Si usted está mirando nuestro programa hoy sábado, esta noche tiene una oportunidad única de presenciar al aire libre la puesta en escena de La Pasión según San Juan. Gracias simplemente Corrientes por acercarse hasta el Santuario San Pantaleón. Bueno, esta noche Dios mediante con el auspicio del Arzobispado de Corrientes y la participación también de la Secretaría de Turismo Municipal hemos sido invitados a mostrar nuestra obra, esta que naciera aquí en el Santuario de San Pantaleón con gente del barrio y demás, en un lugar muy accesible, en un lugar muy visible es la voluntad de nuestro Arzobispo que muchos más puedan ver La Pasión según San Juan obra de Alejandro Mayor, teatral musical con más de 120 participantes todos miembros de la Parroquia Santuario San Pantaleón bueno, esta noche a las 21.30 frente al Paseo Arasatí, sería ahí casi en la bajada del puente bueno, en la zona que llamamos Arasatí hemos encontrado un lugar ideal con un marco natural para poner en escena los instantes últimos de la vida de Cristo en la Tierra. Vísperas del Domingo de Ramos, una fecha más que especial pero por supuesto, hemos tenido esa especial atención al elegir la fecha, el día de presentación bueno, se pudo dar y felizmente, insisto con el apoyo del Arzobispado y Turismo Municipal bueno, hoy muchos podrán verla a esta obra de la que venimos hablando desde hace cuatro años que fue cuando presentamos la primera vez aquí en el predio de San Pantaleón seguramente la fueron ayornando con el transcurso de los años sin duda, el que la pudo ver ya, se va a encontrar nuevamente con innovaciones y con un proceso de mejoramiento también, de los participantes, de los protagonistas, de la obra en general nadie se va a arrepentir porque en realidad lo que vemos es una apuesta que se hace a puro pulmón y con todo amor porque no somos profesionales pero queremos que sirva para la reflexión y para la evangelización Gracias Padre Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos